que onda raza voy a tomar a un jijo especificamente este señor es el chofer de ese camion numero de placa el camion va full va lleno y decía que no había asientos pero en el asiento delantero traía sus maletas del señor y que ahí nos para pasajeros estamos enviando a Monse hacia Largo Maral en el camion y pues con eso quería salir afortunadamente pues si le dijimos no de muy buena manera para que hiciera caso pero si hay personas que van paradas y el asiento pues bueno ya como vamos a Monse pero pues no es justo que los choferes quieran agarrar para ellos el asiento delantero ahí va Monse ya en el primera fila